de forma inmediata empiecen a trabajar que los temas que se traten, las condiciones a las que se lleguen se conviertan en acuerdos que se transformen en, vuelvo a recalcar, un nuevo decreto perfeccionado que permita canalizar los recursos precisamente hacia quienes más lo necesitan. Yo no tengo ningún problema, vuelvo a recalcar, ningún problema en eliminar del decreto todo aquello que afecte a los más pobres. Y finalmente el decreto lo eliminó. El presidente de Ecuador, a él estábamos escuchando, a Lenín Moreno, este es uno de los líderes indígenas que formó parte de la negociación con la ONU y desactivó el decreto 883 para volver a subsidiar a los combustibles y pensar en un nuevo decreto que pacifique, por lo menos temporalmente, a el país vecino. Todo lo que había pasado, 12 días de protestas, 5 muertos durante estas manifestaciones, finalmente terminó en este anuncio. En las últimas horas el presidente de Ecuador dio marcha atrás con las medidas y en las próximas horas ya se espera el enunciado del nuevo decreto que va a posibilitar otra vez, por ejemplo, retrotraer el precio de los combustibles a hace 15 días atrás.